muy buenas muy buenas muy buenas buenos días otra vez bienvenidos a mi canal y hoy vengo a haceros un vídeo para un suscriptor que me ha pedido el favor se llama francisco luis berenguel martínez y es de almería chavalote muy bajo y me ha pedido entre otras cosas un problema con el pan con el pantallazo verde es complicadillo pero lo imposible vale tiene un voy a decir las características que tiene su ordenador vale vale tiene una placa asus una p 8 h 77 m l y un core y 5 3470 vale no sé la gráfica pero bueno me imagino que que tendrá una gráfica aparte no tendrá la verdad no tendrá la gráfica del procesador tendrá una gráfica aparte digamos dedicada entonces pues entre otras soluciones vamos a empezar primero tema de software y luego pues el hardware pues vamos a ver aquí como estás viendo esto lo tienes que limpiar muy bien si tienes la tarjeta gráfica esto para empezar vale para ir descartando donde están los pines de la tarjeta con una gomita de borrar lo limpias bien vale lo limpias bien y la vuelves a poner con cuidadito vale limpias bien con una gomita de borrar que no quede rastros y la vuelves a poner de acuerdo esto es un método que a mí me ha ido bien dicho este dicho esto este ordenador tiene ahora este que yo estoy haciendo vale llevan nueve días sin pararse es verdad que hace un mes me pasaba lo que a ti justamente francisco me pasaba lo que a ti y me daba algún pantallazo vale vamos a ver proxives soluciones vale seguramente ya habrás visto cientos de vídeos vale pero este por ejemplo que te vas tú te vas a google chrome bien te vas a configuración vale configuración avanzada y aquí en sistema esto si lo tienes así ponlo así y si esto lo tienes así ponlo así te dirá que reinicies google chrome vale vale lo reinicias pero si luego se te reinicia el ordenador o tú lo apagas porque te sale en pantalla verde no se te quedará es decir reinicia chrome y reinicia el ordenador esto parte 1 de acuerdo parte 1 deshabilitado esas dos pestañitas vale las dos pestañitas estáis de aquí como lo tengo yo aquí deshabilitado es así lo de marcas te pedirá reiniciar chrome sí y luego reinicias el ordenador esto de momento ha ido bien y sobre todo tenerlo actualizado como actualizó google chrome porque es muy puñetero google chrome configuración y te vas es muy fácil información de chrome lo ves está actualizado si hay que actualizarlo te lo hace automático directamente te lo hace solo siempre tenerlo actualizado vale a mí los pantallazos verdes que me daba era siempre me la hecho en chrome nunca jugando nunca me la he hecho cuando estaba editando jamás me la he hecho cuando veía un vídeo de horas un vídeo del youtube y de momento no me lo ha vuelto a hacer con lo cual doy el método por vuelo que método pues he hecho todo lo que te estoy diciendo de acuerdo recuerda que esto es windows 10 o windows 11 siempre actualizaciones cuando detectan que hay un fallo en tu sistema pues te hace actualizaciones y puede ser que hasta que no tengas todas las actualizaciones no se quite el fallo pero bueno para ir descartando vamos a ir a hacer vamos a ir haciendo esto francisco luego nos vamos a ir aquí vamos a poner ms config me imagino que seguramente lo habrás hecho pero bueno inicio de windows perdón en arranque opciones avanzadas esto lo tienes que tener todos los núcleos hacia abajo creo que en algún vídeo ya lo habrás visto pero esto es lo que no nos preocupa lo que nos pregunta es lo que nos preocupa es servicios ocultar servicios de microsoft no vamos a servicios y ocultar servicios de microsoft y todo lo que tengas marcado que tú no creas que te hace falta lo desmarcas vale con estos con lo que te se abre los servicios de acuerdo que puede estar el servicio de spotify spotify servicios de no se desmarca lo vale porque te irá siempre haciendo las actualizaciones de estos servicios que pero deja marcados los de la gráfica por ejemplo yo tengo el steam y todo esto lo tengo demarcado yo abro el steam cuando quiero luego después de servicios llevamos inicio de windows abres el administrador de tareas y todo lo que tú no quieras que te se abre por ejemplo a mí si me abre con la app se deshabilitar vale yo con los programas que yo tengo vale lo tengo mira el steam está habilitado pues yo lo deshabilito por ejemplo en todo esto lo que yo no necesito lo deshabilito mira el ccleaner también lo tengo habilitado pues lo deshabilito programas que tú quieras hacerlo tú manualmente lo haces manualmente yo siempre lo tengo todo deshabilitado y va muy bien porque porque cuando abres el windows vale todos esos programas se te abren y como te he dicho antes los servicios también vale pues dicho esto haces lo que te he dicho en servicios en inicio de windows vale y aplicas y cierras si te pide reiniciar reinicia si quieres reiniciar más tarde reiniciar más tarde yo te recomiendo reiniciar al momento vale estas dos cosas son muy importantes luego yo esto es esto ya sea libre almerdillo o sea esto es como tú quieras de acuerdo pones servicios y le das a la palometra de aquí ves esto es deshabilitar windows y space tira sí carlos pero qué tipo estás dejando las actualizaciones sin sin que baje vale yo te lo explico cuando tengas tus actualizaciones o creas que el ordenador te va bien lo que tienes que hacer es propiedades en windows up para que lo has visto propiedades y aquí lo tendrás el manual seguramente pones deshabilitado vale y el día que tú necesites una actualización o algo y te la baja a lo mejor no te deja vuelves aquí y lo habilitas vale para bajarte algún controlador sabes porque si tú te vienes aquí por ejemplo no propiedades y te vas administrador de dispositivos vale y tú por ejemplo te quieres actualizar desde aquí esto no te va a dejar porque antes se habilitado el windows up entonces lo vuelves a habilitar es muy fácil vale coges o sea esto es una cosa que puedes quitar y poner pero yo normalmente la tengo deshabilitada y cuando quiero alguna actualización te vas a windows up y bajas tú las actualizaciones es muy fácil vale yo ahora como tengo recientemente el windows 11 que seguramente como tú pues lo tengo lo tengo lo tenía habilitado pero ahora lo dejado deshabilitado vale y de momento así me va bien me voy a windows space y las instalo yo y si no me deja habilito esto y lo vuelvo a dar dicho esto mirando tu placa base que tengo los datos de tu placa base yo te comenté de haber yo no soy de actualizar porque si te va bien con la que tienes te va bien te dejo el enlace de tu placa en la cajita de descripción vale una vez que te metes en tu placa que es esta de aquí ves de acuerdo controladores y temas a bios tú seguramente si no las vamos a ver si tú digamos no lo has actualizado voy a recortar un poquito la cámara para que lo vean mejor vale tú tendrás alguna de estas vale te bajas la última porque pone estabilidad del sistema y si tú tienes problemas del sistema como el pantallazo seguramente toda la vez de la rey como agosto el labios ahora yo desde el avión no puedo grabar vale porque necesito tener sistema abierto para grabarte el vídeo te lo descargas vale te descargas esta última versión una vez descargada es esta de aquí te bajará así vale la extra es estar aquí o extraer en vale si a todo vale coges un pendrive lo formate as vale de 8 gigas de 4 gigas copias y lo metes en el pendrive vacío te metes en la bios que es apagando el ordenador cuando lo enciendas no sé si es el f1 en tu en tu placa f2 o su primer consigues entre el avión y verás un apartado que ponga q flash o flash o actualizar bios o flash bio o alguna cosa de esas le das y te buscará dentro de pendrive buscas tú te dejará la opción de bajar las palometas para buscar y marcas el estoy aquí vale y te la actualizará eso como último recurso vale actualizar bios siempre como último recurso pero si es tu placa está está seguro que es tu placa y si no es tu placa te has equivocado de alguna palabra y por eso todavía usted puede descargar la placa vale o a lo mejor no te lo arrancaría el ordenador pero bueno se podría resetear la placa y creo que no habría ningún problema dicho esto luego por último yo tengo un programa que también te voy a dejar aquí en la cajita de descripción que es este vale una vez que te lo instalas el siguiente 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 ya sabes que lo descargas de acuerdo y una vez que lo tengas es te lo voy a poner para que si tienes algún fallo de registro o alguna cosa ves quedas aquí arriba siguiente y te lo va limpiando todo vale te lo limpia todo y luego pues limpiar ya está que es muy sencillo pero este limpia un poquito mejor que ccleaner vale el típico fe y y nada estos son las posibles opciones las posibles opciones que yo que yo he dado lo de google chrome es muy importante vale limpiar vale los pines de abajo de conexión de la gráfica como te he dicho al principio del vídeo limpiar los con una goma de borrar y luego les quita los rastros que no quede vale la colocas con cuidadito si después de todo esto que yo te he puesto vale sigue el pantalla el pantallazo verde yo creo que es gráfica vale o que te falta alguna actualización de windows porque si te pasa en el windows 11 seguramente te pasaba en el windows 10 a mí cuando me pagaba los pantallazos me pasaba tanto en el windows 11 y cuando tenía el windows 10 también me lo hacía pero haciendo estas cosas que yo te he dicho a mí se me han solucionado esto es para ti francisco y para mucha gente que también que era que a tener la posible posible solución del pantallazo verde y hasta aquí hasta aquí el vídeo espero que te haya ayudado te lo he intentado explicar de la mejor manera posible a ti francisco y a todos los suscriptores y nada si si os gusta el vídeo pues le dais un like y si no os gusta pues un big like y me ayudaréis un montón si suscribirais porque yo podré seguir ayudando o a intentar ayudar a gente como vosotras para hacer un un vídeo explicativo y poder ayudaros a vosotros que a lo mejor hay gente que le cuesta un poquito más entender esto de de los ordenadores de acuerdo yo empecé con esto cuando estaba en la mili en el año 94 93 y teníamos windows 95 y por ahí empezamos vale ya han pasado años chicos y si os puedo ayudar por mejor que mejor y si no pues hay muchos manuales tutoriales y de todo se aprende pero ya lo digo si puedo ayudaros con mi granito de arena pues mucho mejor esto ha sido todo espero que vaya bien saludos a francisco a todos los suscriptores y joder qué calor hace madre de dios santa esto en mallorca aquí vamos a salir todos muertos madre de dios santa qué calor hace golpes de calor por la calle ayer 40 grados increíble chicos me despido de vosotros pasar feliz día hasta luego